Bienvenidos al episodio 62. Bienvenidos al episodio número 62. Por fin le vamos a poner número. Y por fin sabemos exactamente el número. Porque la otra vez estábamos suponiendo, ¿no? Sí, ahora oficialmente estamos en el episodio número 62. Así no suenan tantos, ¿eh? Pues sí, más de uno a la semana, tiempo de un año. Sí, a ver, yo pensé que íbamos así como en el episodio 140... ¿no? 162. ¿Qué digas, 62? 62. Bueno, vamos a ponerle números a partir de ahora. Episodio número 62. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Pero bueno, antes que nada, antes que nada, antes de empezar... Ya se la saben. Vayan por su café, té, agua, porque uno anda de dieta... Chocolate. Mira, yo tengo café por aquí, agua por acá. Sigo con mi toma de líquidos naturales. Ahí va, ¿eh? Irving... Saludos, saludos, saludos. Va bien, saludos. Salud, saludos a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Lista para platicar? Sí. Vamos a platicar del viaje que hemos hecho recientemente. Como normalmente no, vamos en un viaje y después platicamos como lo que pasa detrás, ¿no? Uy, estoy muy caliente. Que siempre hay cositas que pasan y no se ven en los videos que grabamos o... Y dijimos, guardamos para el podcast. Así es. Entonces, vamos a platicar porque el último viaje que hicimos fue aquí en Rumanía. Fue aquí en Rumanía. Dana hizo toda la ruta. Ella se encargó. Sí, yo me encargué de hacer una ruta de una semana. A ver, normalmente cuando... Es un viaje exprés, ¿eh? Sí, también. Normalmente cuando hacemos viaje... Son dos semanas. Sí. Siempre decimos dos semanas. Más si son los viajes para llegar a ese punto. Pero normalmente son dos semanas. Pero ahorita teníamos que irnos nosotros a la capital, a Bucarest. Sí. Porque se me ha escuchado, ¿no? El podcast anterior. Sí. Se nos dañó una cámara, ¿no? En Panamá, en la isla desértica. Entonces dijimos, pues, cuando llegamos a casa, vamos a ir a la capital y vamos a darle a reparar. Es que, bueno, a ver, se descompuso una cámara y había que repararla sí o sí. Porque nos vamos a ir ahorita ya a otro viaje y quería llevarme la cámara reparada. Y el único lugar en Rumanía donde se puede reparar la cámara es en Bucarest, en la capital. Sí. Entonces, pues, dijimos, a ver, pues, si ya vamos a ir para allá, pues, hagamos algo, ¿no? Conozcamos algún lugar nuevo de Rumanía. Sí, claro, claro. Dijimos, pues, aprovechamos la vuelta. Claro, porque aparte dijimos, y rentamos coche, y damos una vuelta, y conocemos otros lados. Y fue un viaje. ¿Estuvo bien? Y también exprés de lo que dijiste tú, porque dijimos, tenemos que hacerlo lo antes posible para llevar la cámara, porque no sabemos exactamente cuánto va a durar. Y si la queremos que esté lista para el viaje que vamos a hacer. Bueno, que sepan que la cámara la repararon en un día. O sea, de verdad, llegamos a Bucarest, llegamos a Bucarest, la llevamos a que la repararan. ¿En la mañana? El día siguiente, dormimos nada más una noche en Bucarest, el día siguiente nos fuimos de Bucarest, y en la tarde nos dicen, ya está lista, vengan por ella. Para ese entonces estábamos a 300 kilómetros de Bucarest. Exacto. Entonces ya no regresamos por ella, obviamente, la mandaron por paquetería y llegó aquí a la casa. Pero fue súper rápido. Sí. Nunca me lo esperé. A ver, aparte yo estaba leyendo con la empresa que es el Reparant, que es como partner de Nikon, que es la marca de la cámara. Asociada. Ajá, asociada. Y decía, la cámara la podemos tener así entre 15 y 60 días hábiles. Y yo dije, no manches. No, eso ya es imposible. ¿Eso no? En 24 horas la tuvieron lista. Oye, pero si te han dicho así como algo, si se han cambiado algo o cuál fue como... No me dijeron, no dijeron nada. O sea, el correo dijeron, ya está lista la cámara. Y ya. Ya puedes recogerla. O sea, no sé qué le cambiaron, pero bueno, ya funciona. Bueno, está bien. Es muy importante. Sí, pues sí, sí. Pero bueno, a ver, vamos a empezar a hablar. Hay muchas cosas que platicar de este episodio, ¿eh? Este viaje pasó de todo. Ay, no, sí. Este viaje nos pasó de todo, ¿eh? Siempre nos pasan cosas raras. Pero aquí se abusó un poco. Sí, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues ya por el principio. A ver, ah, bueno, lo que pasó el primer día. Sí. Claro, lo que pasó la primera noche que salimos de viaje. Primer día que salimos de aquí de Oradia en nuestro viaje a Bucarest, que es una, ¿qué es? Como una, ¿seis horas? ¿Siete horas? Sí, siete horas. ¿Siete horas de carretera? Casi, bueno, no íbamos a aventarnos el viaje completo hasta Bucarest porque era mucho, ¿no? Aparte salimos de aquí, de la ciudad tarde, como la una. Mira, llegamos e hicimos como una parada a la mitad, que es en Brasov. Brasov es una ciudad que está en... Bueno, a mitad no, ya... Ya, bueno, ya más para allá. Sí, más cerca de la capital. Que Brasov es la ciudad de... donde está el castillo de Drácula, en Transilvania. A 20 minutos antes de llegar a Brasov, me detiene la policía. Sí. Y era muy noche. Era muy noche y me detiene la policía, bueno, porque sí hice algo malo, ¿no? O sea, sí infringí. La ley. Sí, infringí la ley. ¿Qué hice? Este, cuando nos pararon, te dijeron que adelantaste en línea continua, lo que eso significa que te quitan la licencia, si tienes licencia rumana, y tenías mucha más velocidad de la permitida. Ajá. De casi... 30 kilómetros más. Ajá. Bueno, casi el doble, porque estabas... bueno, estábamos en... como en un pueblo, entonces si hay pueblo, tienes que ir con máximo 50. Entonces, pues... Iba a 80. 81 o 2 o algo así. Bueno, a ver, contexto de todo esto. A ver, las normas de tráfico en Rumanía, para empezar, son muy exigentes. Sí. O sea... Bueno, comparado con México, sí. Sí. A ver, en México, a ver, no es que no se respeten, pero como que hay más flexibilidad en algunas cosas. ¿No? Hasta inclusive para obtener la licencia. Claro, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, para obtener la licencia en México, nada más vas, pagas y te la dan. Bueno, eso en Ciudad de México, ¿no? Porque hay algunos estados que sí es diferente, pero igual, no como aquí, pues. Claro, o bueno, en Guadalajara sí te hacen un examen de manejo, que es un circuito chiquito donde tienes que recorrerlo, ¿no? Pero bueno, en Ciudad de México, por ejemplo, llegas a la oficina, pagas y te dan tu licencia y ya está, ¿no? Bueno, entonces, aquí en Rumanía, por ejemplo, Dana, lleva un año haciendo la escuela de manejo. Sí. Y todavía no lo logra. No. Todavía no tiene su licencia. Bueno, pero es un año, eso también más parte de, es mi culpa la mayoría, porque no estoy mucho aquí en el país. Si no, ya no hubiera durado un año, pues. Claro, bueno, pero Dana, como tiene que cumplir cierto número de horas de manejo, tiene que hacer ciertos números de exámenes teóricos y prácticos para poder tener su licencia. Es un rollo. Hace un examen con la escuela, hace un examen con la policía, bueno. Entonces, desde ahí, te das cuenta que son más estrictos ya con algunas cosas, ¿no? Y cuesta. Y cuesta mucho dinero. Bueno, yo ahorita no sé cuánto va, Dana, gastado con la escuela de manejo y todo lo que, los gastos que implican alrededor, que si el médico, que si el examen psicométrico. Psicológico. Psicológico. Psicológico o psicológico. 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 Pero más o menos hasta ahorita van como 20 mil pesos, que son como mil dólares, ¿no? Y en Rumanía es barato. Porque, por ejemplo, si tú quieres sacar este mismo carnet de conducir en España, creo que te cuesta hasta lo doble. Sí. ¿No? Entonces, Rumanía incluso es barato para sacar la licencia. Pero bueno. Pero estas normas que también están en Rumanía están en toda la Unión Europea. De hecho, si tú obtienes la licencia de conducir en uno de estos países de la Unión Europea, tú con esa misma licencia puedes manejar en los demás países. Exacto, exacto. Y bueno, hay una regla cuando vas en carretera en Rumanía. Que a ver, entre comillas carretera, porque en Rumanía no es que haya carreteras. Si hay una autopista. Autopistas, sí. O sea, nada más hay una autopista. Bueno, varias, pero no son muchas. Hay muy poquitas autopistas. Generalmente, para irte de un lado a otro, vas por carreteras. Que tienen pueblos. Que pasas entre pueblos, ¿sabes? Siempre vas entre pueblos, entre pueblos, entre pueblos. Hay tramos donde no hay pueblos y luego tres pueblos juntos y luego otro tramo sin pueblo. Y nada más es de un carril de ida y un carril de vuelta. Sí. Son carreteras chiquitas. Y la velocidad máxima cuando estás dentro de un pueblo, dentro de una localidad. De hecho, sí. Dentro de una localidad. Es de 50 kilómetros por hora. ¿Cierto? Sí. Ok. Fuera de la localidad puede ser de 100. Bueno, depende de qué tipo de camino es. Pero puede ser 100, 110, ¿no? No, máximo es 100. La autopista es 130. 130. Bueno, 100. 100. A ver, yo nunca voy a 100 tampoco. No. Nunca. Generalmente voy como a 80. No, sí. Irving, de hecho, va muy lento. O sea, muy lento comparado con todo lo que manejan los rumanos. O sea, muchos nos adelantan. Es así como normal. Pues sí, hacen cosas ilegales. Pero, pues, bueno, ni modo, ¿no? Y por eso fue, para mí fue así como un shock de que nos paró la policía. Porque fue así como, pero tú siempre manejas lento y todo. ¿Qué pasó ahora? O sea, ¿qué pasó? Ahí les va. Rebasé. Era una recta. Era una recta así muy larga. Y entonces dije, había un camión enfrente de mí. Y un coche. Que iba muy lento. Y dije, es que iba muy lento. O sea, de verdad iba muy lento el camión. Entonces, vi una recta increíblemente. Para esto es todo de noche. Todo de noche. Había una recta increíble. En ese momento no había línea continua. Era línea para poder rebasar. Discontinua. Ajá. Y dije, ahora. Y rebasé. Pero justo cuando empiezo a rebasar, había una pequeña como jorobita en la carretera. Una pequeña jorobita. Que no es que pierdas visión de lo que hay enfrente, pero al final es una jorobita. Y entonces te pone la línea continua. Entonces, ahí empecé a rebasar por línea continua. Pero pues yo, cuando yo empecé a rebasar, estaba en línea normal, línea para rebasar. Y ya estando rebasando, estaba la línea continua. Entonces. O sea, cuando te incorporaste otra vez para el mismo sentido, ¿fue línea continua? Cuando me incorporé, sí. Ah, ok. Sí. Cuando me incorporé, estaba en línea continua. Pero cuando empecé a rebasar, no estaba en línea continua. Ajá. Pero en la noche, yo no vi si la línea continua iba a terminar. Y empezaba o no. Yo vi que podía rebasar en ese momento. Entonces, empecé a rebasar y obviamente aceleré porque el camión iba como a 30 o 40. Empecé a rebasar y para rebasar llegué a 81, 82 kilómetros por hora. Ajá. Pero estaba en una localidad. Sí. Entonces, hice todo mal. Ajá. No. Terminé rebasando en línea continua y en localidad llegué a 81, cuando tengo que ir a 50. ¿Verdad? Rebasa el camión y enseguidita se prenden enfrente de las sirenas. Ajá. Y me hacen así de que me orille. Sí, el policía se pone a mitad del camino y ya sé de que... Ahora, te voy a decir una cosa. Orillete. Ese policía que estaba ahí sabe que pasa eso y por eso está ahí. No sé, por supuesto. O sea, pero lo tiene... O sea, está clavado. O sea, claramente los policías no se van a poner en un lugar donde no pasa nada. O sea, es muy aburdo su trabajo, ¿no? Claro, pero, o sea... Seguro se ponen en lugares estratégicos, ¿no? Sí, sí, pero... Por supuesto. Pero es que esa... Es que yo creo que es mala onda. No, no es mala onda. No, tienes que ser como es la ley. Es mala onda porque de noche yo no vi que se iba a poner la línea continua. Y además, eso es cierto, la localidad por la que estamos pasando... Porque yo cuando me para y me dice, es que pasaste, estabas en una localidad, dije, no puede ser, no es cierto. No es cierto. Entonces hago el mapa, veo el mapa para ver si es una localidad o no. Y bueno, hay tres casas. Bueno, yo nada más vi en la ventana y vi una casa. Dije, pues, es una localidad. O sea, yo nada más vi una casa y dije, pues, sí, no voy a argumentar porque, pues, sí, es cierto. Sí, es localidad. Pero nunca me di cuenta porque no es que fuéramos como por un pueblo. Había tres casas. Y bueno, es considerado localidad, está bien. Pero se juntó todo y pues me detuvieron, ¿no? Y cuando me detienen, a Dana se le baja el azúcar. No, no, terrible. O sea, normalmente, lo que fuera que pase en este mundo, yo soy la tranquila. A mí me la suda. O sea, yo no me preocupo. Y el que se preocupa es Irving. Claro, yo siempre soy el preocupón. Sí. Y Dana siempre es la que es. Y el dramático. Dije, no, dice, aquí, aquí, no sé qué, no sé qué. Y no sé por qué, literal, cambiaron los roles. Pero literal, ¿eh? Yo me puse en plan así de que no, pero qué va a pasar. Y después, cuando nos paró Nosorri yo y dijo que te van a quitar. Y literal, bajaste el vidrio y dicen, te vamos a quitar la licencia. Y yo de que no manches. Además, yo ni sabía exactamente qué ha pasado porque no estuve yo muy atenta a lo que estaba haciendo Irving manejando. Entonces, fue así como, o sea, dije, ok, va a decir eso. Entonces, yo no voy a argumentar contra la policía. Pero dije, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué vamos a hacer los dos? Porque yo no tengo licencia de manejar. Tenemos un coche rentado. Apenas empieza el viaje. O sea, ¿qué vamos a hacer? A ver, cuando bajo la ventanilla, le digo de que hello, ¿no? En inglés, ¿no? Para que sepa que me hable en inglés. Y su cara fue así de que, ¿cómo le voy a explicar a este señor en inglés qué ha hecho y qué va a suceder? Y cuando me pide la licencia, me pide los papeles del coche, se los entrego. Dan algo, dicen rumano. Y entonces se da cuenta. Ah, tú hablas rumano, ¿no? Y Danas dice, sí, sí, sí. Sí, porque vi que estaba luchando con su inglés. O sea, yo dije, pues, o sea, vaya, va a decir yo rumano. Y entonces cuando Danas dice, ah, ¿todo lo es rumano? No, que sí, sí, sí. Dice, ah, bueno, pues le vamos a quitar la licencia. A ver. A ver. No te van a quitar la licencia por eso. O sea, sí. O sea, no. O sea, es que la ley, sí. O sea, ¿en romanía te quitan la licencia por eso? Por... ¿No te quitan puntos por eso? No, es que eso ya es muy grave. O sea, o sea, es que tú tenías dos infracciones. Además de que pasaste por línea continua, tenías allí velocidad espectacular. Entonces, por tener dos infracciones, es así como no manches. O sea, es ese abuso. Pero, a ver, ¿estás segurísima que te quitan la licencia aquí en Rumanía si pasa eso? Me haces dudar. Entonces, ya no sé. Es que yo creo, o sea, en Rumanía lo que pasa es que las licencias de conducir tienen puntos. Tú tienes 15 puntos al año. 15 puntos al año. Ahorita son cada 6 meses. O bueno, cada 6 meses, 15 puntos que te van quitando dependiendo del tipo de infracción que tengas. ¿No? Algunas infracciones te quitan 2 puntos, algunas infracciones te quitan 4. ¿No? En este caso, a mí me quitaron 4 puntos. Sí. De la licencia. Y si acumulas esos 15 puntos, en 6 meses te quitan la licencia por un mes, 2 o 3. Claro. Entonces, yo por eso, por eso cuando me dice, cuando me dice, te vamos a quitar la licencia. Digo, no sé. O sea, yo, ¿eh? Ahorita, tú confírmame, pero yo digo, no te van a quitar la licencia por esto. O sea. A ver, yo googleo. O sea, si no, ¿para qué son los puntos? O sea, yo creo que, igual que a mí me quitaron puntos, a alguien en Rumanía también le quitan puntos de sus 15 disponibles. Ahora, lo que al final nos dice es que estos 4 puntos que me quitaron de 15, después de que pasen 6 meses, como que se vuelven a renovar y otra vez tengo otros 15 puntos. Y aparte nos dice, te vamos a quitar 4 puntos, pero solamente es dentro de Rumanía. O sea, porque obviamente ve mi pasaporte y me dice, veo que viajan mucho. Sí. Y me dice, o sea, si tú vas a conducir en otra parte de Europa, no pasa nada. O sea, tú tienes como tus 15 puntos en otro país. Pero en Rumanía, sí ya tienes ahorita nada más 11 de tus 15 disponibles. ¿No? Sí. Entonces, ya están hasta aquí con el celular investigando porque ya tiene dudas. ¿Qué dice? Que no, no, no encuentro aún. Bueno, yo creo que no. Bueno, no encuentro. Es que a veces es muy difícil cuando pones información en Rumanón, te da como toda la ley, en vez de nada más darte justo el fragmento que necesitas. Bueno, mira, seguro hay alguien en España que nos está escuchando y son las mismas normas en Rumanía que en España. Entonces, alguien en España nos puede decir, si pasa esto, a un español te quitan el carnet o solo te quitan los cuatro puntos como a mí. ¿No? Yo creo que nada más te quitan los cuatro puntos. Los de cuatro puntos fue por la velocidad. Sí. Entonces, y te dijeron de que tienes nada más una advertencia. O sea, sí te penalizaron por la velocidad, pero lo de la línea continua fue una advertencia. Entonces, bueno, eso pasó. Ahí está un español, seguro que tenga por ahí un carnet, nos va a decir en los comentarios si lo que hice a un español le quitarían la licencia o solo le quitan los puntos. Pero lo bueno es que no pasó. Sí, no pasó. A ver, Dana, Dana cuando estaba, porque aparte el policía se fue mucho rato para checar como papeles. Tardó como 15 minutos. Sí, checar el radar y todo eso. Dana estaba sudando frío y de hecho veníamos escuchando un podcast. Y le digo, Dana, pues ponte el podcast, pues es que está dando un buen, ¿no? Sí, y mis manos ya empezaban a sudar y todo. Pero nos pusimos a escuchar el podcast, llegó el policía y fue donde ya nos dijo todo este rollo, ¿no? Sí. Pero Dana, ese día durmiendo en la cárcel. Bueno, no en la cárcel porque, bueno, no te iban a arrestar, pero sí de que te quitaban la licencia, pues. Pero bueno, esa fue nuestra experiencia con la policía. Además que fue mi primera vez que me paró la policía estando en un coche. Nunca antes me haya pasado. Entonces también siento que eso también de no saber cómo reaccionar y así. Fíjate que no recuerdo si en México me han infraccionado. Es que creo que no. ¿Pero te ha parado la policía? Sí. Bueno, pero porque hay en México hay como retenes, por ejemplo, los fines de semana de alcoholímetro. De que hay como... Para que te chequen. Te chequen. Y que soples allí. Entonces por eso sí me han parado varias veces. Eso pasa en Rumanía el primero de enero. ¿Qué más? Pero, o sea, sí recuerdo tener infracciones, pero creo que ha sido por parquímetro, por no pagar el parquímetro. O por, a lo mejor... Bueno, pero que te pare la policía en la carretera, eso me refiero, ¿no? No, no, no. Creo que nunca, nunca me han parado. Así de que no, 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 no. Bueno, ya para la próxima no va a estar tan nerviosa. Pero bueno, esa fue nuestra experiencia con la policía de Rumanía. Pero todo bien. Al final llegamos 20 minutos y llegamos a nuestro alojamiento. Sí. ¿No? Todo perfecto. Pero bueno, eso fue lo primero que nos pasó en nuestro viaje. Después... Así empezó el viaje. Así empezó. No, espérense que lo que se viene, ¿eh? ¿Qué es lo que sigue? De que perdimos las llaves. Ok. La siguiente cosa que nos pasa en este viaje, que es terrible, es que perdemos las llaves del coche. Es que de verdad, yo me espanté mucho. No sé. A ver. Mira, ya se recuperaron los roles donde Irving se preocupa y yo ya no. O sea, que es el normal. ¿Cómo fue? De que ya nos íbamos del lugar, ¿no? A ver, esto ya fue otro día. Sí. Estábamos en un día de viaje, en recorrido. Andamos en la carretera. Estábamos viendo paisajes. Estábamos en el que es las montañas rocosas por donde pasa un camino, ¿no? Que se ve espectacular. Y ya nos íbamos. O sea, ya lo vimos, ya todo, ya, ya nos íbamos. Entonces, nos acercamos al coche. Irving tiene las llaves. Desbloquea el coche. Yo me subo. No, no desbloqueo. Claro, yo me subo en el coche, por supuesto. No, el coche estaba cerrado. No lo desbloqueé. No alcancé a desbloquearlo. No alcancé a quitar los seguros. ¿No? No. Ah, entonces fue la segunda vez que presionamos las llaves. No, no, no. No alcancé a quitar los seguros. O sea. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Estacionamos el coche. Salimos, nos bajamos, tomamos fotos, grabamos unas cosas. El coche estaba estacionado como... Hay como un espacio a la orilla de la carretera para pararse. Y ya cuando íbamos a regresar al coche, yo tenía las llaves en la chamarra. Sí. Y cuando intento sacarlas de la chamarra, pues se me enredaron, yo qué sé. Se te resbalaron. Se me resbalan y se me caen al piso. Pero... Pero era una cantarilla. Pero estaba encima de una cantarilla. Sí, y pues ahí se cayó. Entonces Irving me dice... Me dice, Dana, ¿qué crees? Y yo no. O sea, con ese tono, y además que me dice por mi nombre... A ver, normalmente si me dices por mi nombre, pero el tono fue así de como algo pasó. O sea, algo pasó. Porque yo ya iba para el coche. O sea, piensen que estamos también en medio de la montaña. Sí. O sea, si te caen las llaves en una cantarilla en la ciudad, está mal. Está... Es grave. ¿No? Pero si se te caen en medio de la montaña... Sí. Donde no hay señal. Ajá. Donde no hay nadie. Sí. Es más grave todavía. Sí. ¿No? Y pues sí, se me cayeron en una cantarilla. Lo bueno... Lo bueno es que aquí en Romanía estamos saliendo del invierno. Ajá. Estábamos en la montaña y la alcantarilla estaba congelada. Con nieve y hielo. Con nieve y con hielo. Sí. Entonces estaba como media llena. Exacto. Entonces todo estaba repleta de nieve. Ajá. Sí. Pero aún así no alcanzaba a ver las llaves. O sea, yo veía... Así me asomaba por la cantarilla y no las veía. Sí. No las veía. Allí es como cuando dije... Oh, sí, sí, es en serio. O sea, yo allí es como cuando me cayó el 20 para mí. De que dices, no las veo. Y yo así de que... Pues a ver, pues aquí deben de estar, ¿no? Yo como siempre de que... A ver, no es tan grave el asunto, ¿no? Ahí deben de estar. Entonces Irving dice, no, no las veo, no las veo. Sí, no, no. Es que de verdad no las encontraba. Y llegó un momento donde en mi desesperación empecé como a sacar la nieve. Y dije, no, no, no. Tranquilo, porque si empiezo a sacar la nieve y empiezo a excavar, voy a meter las llaves más. Sí. Y dije, no, no, tranquilo. Entonces agarré el celular, lo metí con la cámara para asomarme así como a ver dónde podían estar. A lo mejor después como de ocho minutos las logré ver y dije, no manches, aquí están. Y sí alcanzaba. Sí. Y las logramos sacar al final y bueno, nos subimos al coche. Pero es que es terrible. O sea, imagina, ¿qué hubiera pasado si no encuentran las llaves? No, además, por suerte, no sé por qué tenía yo algún dinero en efectivo en mi bolsillo. Normalmente lo teníamos siempre en la mochila y la mochila la dejamos en el coche, ¿no? O sea, como que no siempre la llevamos con nosotros. Entonces dije, pues, no sé, íbamos a caminar unos kilómetros o algo así. Y primero, para tener señal, a ver dónde hay algo cerca y a ver si nos alcanza ese dinero para dormir esa noche o algo. Es que, ¿qué haces? O sea, esperas que pase un coche, a lo mejor. También, sí. Que le pides aventón, ¿no? Aparte, aquí en Rumanía, la verdad es que aquí en Rumanía, cuando pides aventón en la carretera, la gente se para, ¿no? O si te ve que como que hay un problema, si se para la gente. Nosotros nos hemos parado. Nosotros hemos ayudado así de que... De hecho, en este mismo viaje había gente en los pueblos de que estaban así de que con la mano de pedir aventón. Y pues, si podíamos... Pausa. Vamos a hacer otra pausa. Ver nuestras cámaras rápidamente. Listo. Listo. Entonces, hay gente que pide ride. Y si vemos, Dan y yo, nos paramos y le preguntamos a un chavo, un señor. Sí. Que, ¿para dónde vas? No, que para acá. Ah, pues, súbete y para allá vamos, ¿no? Sí, porque vamos en la misma dirección. Entonces, sí, es muy común. Entonces, por ese lado, pues, dices, bueno, esperas a que pase alguien, aunque no es tampoco muy transitada en este momento esa carretera. Pero, bueno, alguien debía pasar en algún momento. Sí. Y, pues, no sé, pues, te vas al pueblo y... Le intentas hablar al dueño del coche, ¿no? A la empresa y decirle, oye, ¿pasó esto? ¿Qué hacemos? ¿Te va a cobrar un dineral seguro para mandar unas llaves? Porque seguro tienen copia. Sí, pues, sí. ¿Te va a cobrar un dineral? Porque aparte estábamos lejos. No, además, pues, ¿quién tiene que llegar? Por él mismo, ¿no? Con las llaves. No sé. O sea, puede ser muy terrible, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, sí, puede ser muy terrible. Puede ser muy tardado y muy costoso. Sí. Pero, bueno, al final encontramos las llaves. Este, íbamos a volar el dron ahí. Y yo le dije a Dana, no, ya vámonos de aquí. O sea, sí, pero también le dije, pues, o sea, dije, sí, el susto y todo. Dije, lo bueno es que ya encontramos las llaves. Pero dije, pues, ya vamos aquí cargando el dron todo el viaje. Y dije, como que yo siento que ese es como el lugar que sí vale la pena volar el dron. Dije, los demás también, pero este es como sí o sí. Pero Erwin ya no quería. No, yo dije, ya vámonos de aquí, por favor. Ya, ya vámonos. Ya quiero salir de estas montañas. Sí, entonces, pues, cargamos el dron todo el viaje, pero no se utilizó. No, no. Yo creo que esa fue la vez. Es que sí. Ahí sí me asusté. Esa ha sido de las veces que sí me pasa algo así. Y digo, no manches, ya valió. Ya valió. Pero bueno, mira. Al final, esa anécdota. Y al final estamos aquí otra vez contando esas cosas, ¿no? Que nos pasan terribles. Pero que te pasó después la segunda vez en el mismo viaje. Cuando sí estaba yo en el coche. O sea, si abriste el coche, yo ya estaba. Y después me dijiste, ¿dónde están las llaves? Porque querías encender el coche. Ah, bueno, pero no se me cayeron. Las perdí. No, sí, no sabes dónde están. Y yo, pues, acabaste de abrir el coche. No, bueno, más adelante en el viaje, otra vez. A ver, soy muy extraído. Soy muy distraído para esas cosas. No sé por qué. Pero soy distraído. Lo hacen automático, yo creo. Soy distraído. O sea, por ejemplo, me pasa también con... En ese video, de hecho, lo platicábamos. Con las puertas. Cierro la puerta de la casa. Camino tres pasos y digo, ¿sí las cerré o no? O sea, de verdad. O también de que ya nos vamos de algún alojamiento. Y checas como diez veces de que no se nos olvida nada. No sé, soy así. O sea, no sé. A mí, de verdad, a veces digo, ¿ves que estoy todo tonto? Que no puede ser que acabo de cerrar la casa. A mí no tres pasos. Y no estoy seguro si las cerré o no. O sea, es que mi mente, quién sabe dónde está. Sí, es que lo hace en automático. Porque a mí también me pasa a veces. Pero bueno, no tanto como a ti, pues. No puede ser. Mi mente está divagando. Lo hago en automático. No estoy consciente de que estoy cerrando la puerta. Y entonces por eso luego tres pasos. Y no estoy seguro si las cerré o no. Sí, pues sí. Terrible. Y me pasó. Digo, metí, abrí la mochila para sacar unas baterías de la cámara. Y en lo que saco la batería, dejo las llaves en la cámara, en la mochila. Cambio la batería, cierro la mochila, me subo al coche. Quiero manejar. Y es como, ¿y las llaves? Sí. ¿Y las llaves? Y no están en ningún lado. Y las busco por un lado y no están por ningún lado. Hasta que abro la mochila, donde están las baterías, y ahí están las llaves. Digo, no puede ser. O sea, ¿en qué momento las dejé aquí? ¿En qué momento fue buena idea meter las llaves en la mochila? ¿En qué momento? Terrible. Terrible. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Terrible. Y bueno, pero a ver, vamos. Lo que sigue, lo que vamos a platicar ahorita, es la parte buena de todo el viaje. A ver, ¿cuál es esa? La parte buena de todo el viaje que hicimos por Rumanía, o bueno, para mí, la mejor de todo, de todo el viaje, es que creo que en este viaje que hicimos en Rumanía, de una semana, descubrimos, o bueno, yo por lo menos descubrí, que esta zona que visitamos es la zona más bonita de toda Rumanía. ¿A la de Bukovina? Sí. Yo creo que en esta zona, esta región de Rumanía en la que estuvimos, que es como el noreste. Sí. Es la zona montañosa de Rumanía del noreste. La vecina de Ucrania. Exacto. O sea, ya muy pegada a Ucrania. Casi frontera con Ucrania y con Moldavia. Bueno, es la región, la región Bukovina sí es frontera con Ucrania. ¿Es la zona más bonita de Rumanía que he visitado hasta ahorita? A mí, yo quedé verdad sorprendido. A ver, sí me gusta, pero no sé si la pondría la más bonita. ¿Cuál pondrías así como compitiendo? Yo creo que me gusta mucho la zona de Maramuresh también. O sea, es que para mí como rumana, yo siento que, por ejemplo, Maramuresh y Bukovina son como las zonas más tradicionales, que guardan mucho sus tradiciones. En verano hay muchos como festivales, la gente se reúne como por motivos de celebrar algo que tenga algo que ver con alguna tradición rumana. Y todos van así en traje tradicional, o sea, como que todos tienen un traje tradicional, ¿sabes? Y como que, por ejemplo, yo digo, en mi pueblo pues no es así. Yo nunca he visto que en mi pueblo alguien se vista con un traje tradicional. Yo creo que ni tienen, ¿sabes? Pero sí es normal que, por ejemplo, yo sé que mi mamá sí ha recibido de herencia un traje tradicional que ha hecho con él. Yo no sé porque yo nunca lo he visto en mi vida. No manches, pues no, pues seguro lo regaló. Bueno, sí, o alguien lo pidió prestado y se le pidió regresarlo. A ver, esa olvidada. Esa olvidada suena terrible, ¿eh? A ver, es verdad. Eso que dice Ana es verdad. O sea, es cierto. O sea, en tu pueblo yo nunca he visto a alguien vestido tradicional. No. Pero, por ejemplo, luego vamos a estos pueblos de esta región y la gente se viste así normal. Sí. De los pueblos, digo. De la ciudad, obviamente no. Sí. Pero los pueblos así se visten normal. A mí me pareció muy bonita esta región. Aparte, lo tiene todo. Según yo, lo tiene todo. Tiene montañas. Tiene paisajes espectaculares. El clima es espectacular. Tiene, o sea, es una zona donde en invierno hay un montón de nieve. De hecho, nos nevó. Era marzo. Sí. Y estaba nevando todavía. Sí. Súper bonito. Eso en diciembre, enero, debe ser una nieve de tres metros. Ajá. Es unas... Es que los pueblos... Los pueblos están al lado de ríos enormes. Ajá. Y luego, montañas como de acantilados. Es súper bonito. A mí me parece que es de verdad muy, muy bonito. O sea, yo, por ejemplo, había conocido la parte esta de Brashop, donde está el castillo de Drácula. Ajá. Sigishuara, que también parte de la montaña. Es como la parte de Transilvania, la más turística. Ajá. Y yo, para mí era mi favorita. Hoy, esta que visitamos, me parece que es mi número uno. ¿Sí? Es mi número uno, de verdad. Bueno, hay que regresar también en otra época para que la veas. Sí. De hecho, dijimos que queremos regresar en verano para verlo como en otro verde, ¿no? Todo verde. Pero a mí me pareció que es súper, súper bonita. Y, por ejemplo, no sé, aparte como que hay muchas cosas que ver. Sí. Sí, sí, hay muchas cosas, sí. O sea, fuimos a un pueblo que... ¿Cómo se llamaba? ¿La del agua? La de los manantiales. Ah, Borsec. Fimos a un pueblo que se llamaba Borsec. Que Borsec también es una marca de agua que venden en Rumanía. Sí. De botellas de agua. Y es que en ese pueblo están los manantiales donde nace el agua y la embotellan, ¿no? Entonces, vas al pueblo y ves que hay manantiales por todos lados. Sí. ¿No? Y bonitos. Sí, sí, y que son como casas en medio del bosque que tú entras a... parece que entras a una casa. Y es una casa enorme solamente para un pequeño manantial que está ahí en el centro. El chorrito. Que es un chorrito que cae continuo, ¿no? Sí. Es espectacular. De agua mineral. Es espectacular. O luego avanzas una media hora más en coche. ¿Y cómo se llama el pueblo este donde fuimos de los huevos? Chocanesht. Chocanesht. Sí. Llegas a un pueblo donde las casas están... ¿Cómo? Es que tienen como una... O sea, las paredes están pintadas como con... Con figuras geométricas, pero típicas como de Rumanía. Exacto. Es que quiero decirlo así, como si fuera un bordado de tela, pero plasmado en las paredes. ¿No? En las casas, sí. En las casas. Y se ven espectaculares. Se ven espectaculares. Y tienen la tradición ahí de Pascua, pintar los huevos, ¿no? Y hacen una cosa... No, allí es otro nivel. Es más. Sí. Lo voy a traer. Sí. Lo voy a traer. Esperen. A ver, es que en Pascua he hecho yo un video en mi pueblo de querer enseñarles la tradición de Pascua, que es pintar los huevos. O sea, a mí me han enseñado en la escuela, en la primaria, pintar los huevos a mano. Pero claro, si tienes el talento natural, pintas algo espectacular. O sea, en el huevo. O sea, algo... Cosas que dices tú... Esto es un cuadro. Es que miren esto. Esto es espectacular. Es súper, súper, súper bonito. Tiene un detalle. A mí me parece espectacular, ¿eh? A ver, aquí. Sí, sí se ve. En la otra cámara también se está viendo. Entonces, le quería enseñar a Irving porque cuando yo le dije que quiero grabar eso, me decía así como... Como que... Yo le dije, pintamos los huevos de Pascua y él así como... Pues, ok. Es que sí es cierto. No suena como algo muy interesante, ¿no? Sí. O sea, dije, pues... Pues, ok. Pues, ok. Lo hacemos. Pero después que le expliqué de que cómo va la cosa, de que hay que meterlo en una media y ahí ponerle un trébol y ponerle cáscaras de cebolla para que dé un color así chido. Ya como que ya entendió como un poco más. Y después yo le estaba diciendo de que hay gente que lo hace a un nivel ya muy... Artístico. Muy profesional. Sí. Así que es todo un arte. Como este huevo que dijo que duró un día para pintarlo. Sí, no, no. O sea, creo que la... Y hay concursos, así. La región está llena de un montón de cosas. O sea, como de tradición, de naturaleza, de paisajes, de pueblos, de... O sea, me parece que tiene un montón de cosas que me gustan. Y la gente. Estuvimos hospedados casi, casi como en casas de gente, ¿no? Que tiene casas grandes y te reciben. Es que es espectacular. Sí. O sea, pasan estas cosas y todavía así, ¿verdad? O sea, me gusta Rumanía, pero vivo estas cosas, veo estas cosas y digo, no manches, o sea, cada vez me enamoro más. Es que es brutal. Es brutal. Sí. Es brutal. Sí, estuvo chido eso de estar en la casa de los señores. Sí, estuvimos en casa de unos señores y es que te tratan de verdad como si fueras de su familia. Sí. O sea, te reciben, te regalan unas papuches, que son unas panduflas, para que estés ahí en la casa. Te dicen, pues vente ahí a la cocina y te servimos algo. Vas, te hornean unos panes. Oh, esos panes espectaculares. Te hacen té, te sirven palinca, que es la bebida esta alcohólica de aquí, ¿no? Aguardiente. Es un aguardiente. Y al final dices, bueno, ¿cuánto es? Y el té estaba espectacular también. No, y bueno, ¿cuánto es? No, pues ¿cómo crees, no? Ajá, sí, ¿no? Es parte de la casa. No, no, es muy bonito. Muy, muy bonito, muy bonito. O sea, de verdad que ya lo platicamos en un podcast anterior. Ojalá en algún momento del siguiente año poder organizar viajes aquí a Rumanía para atraer a gente y que pueda vivir esas cosas. Ah, no, sí. Esas cosas porque son cosas como únicas que tiene Rumanía todavía. Y que creo que como Rumanía no es un país tan turístico, esas cosas son como muy auténticas. Como que todavía la gente no lo hace por querer como atraer turismo, sino lo hace genuinamente. Porque así son ellos, ¿no? Si no te sientes uno más del millón o de la multitud, ¿no? Sí. No, no, me encantó. Fue un viaje muy rápido. Fue un viaje que hicimos súper, súper, súper rápido porque en una semana recorrimos casi dos mil kilómetros. De hecho, justo cuando regresamos, cuando rentamos el coche, nos dicen, tú puedes andar 300 kilómetros diarios, ¿no? No te puedes pasar de, bueno, no les importa si te pasas 300 kilómetros diarios, más bien la suma de todos los días que lo rentaste no puede exceder del total de kilómetros, que eran 1.800 kilómetros. Sí. Y cuando lo regresamos, justo el último día, le digo a Dana, bueno, a ver, hay que hacer la cuenta de cuántos kilómetros hicimos, ¿no? Y cuando hicimos la cuenta, hicimos 1.865. 75 kilómetros de más. Y yo dije, uy, no sé, cuando lo rentamos, no me dijo cuánto cuesta el kilómetro extra, pero sé muy bien que es por kilómetro extra que te cobra. O sea, no es como un paquete de 10 o algo así. Dije, no, eso nos va a costar mucho más. De haberlo rentado un día extra. Un día más. Ajá. Entonces dije, uy, a ver cuánto nos va a salir el chistecito. Pero no. No nos dijo nada. No nos dijo absolutamente nada. A ver, también, ya somos clientes. Ya somos clientes fieles, sí. Sí. Ya nos conoces. Siempre rentamos con ellos. Entonces, a lo mejor fue como, a ver. Ajá, sí. Son 60 kilómetros. Aparte, saben que les vamos a rentar el coche en verano. Ajá. Entonces dijo, no pasa nada, ¿no? 60 kilómetros, ¿no? Entonces, en verano volveremos a ir. Ajá. Este verano volveremos ahí como en julio, julio, agosto. Y nos llevamos las cosas que tenemos para acampar, para por ahí acampar. Ah, pues. Estaría brutal, ¿eh? Para utilizarlas, ¿no? Que las compramos, las cosas de acampar, las utilizamos una vez en la vida. Y ya. Y nunca más las volvimos a utilizar, ¿eh? Eso sí. Hay que utilizarlas. Sí. Oye, ¿no nos vas a contar de cuando te enfermaste ahorita en el viaje? Es la otra cosa que nos pasó en el viaje, ¿eh? Sí. Me enfermé en el viaje. Ajá. Nunca me enfermo, ¿eh? No. O sea, la verdad es que somos ambos. Ajá. Es muy raro. Bueno, a mí sí me ha pasado, pero sí es muy raro. O sea, los viajes que hemos hecho, es muy raro que me enferme. Es muy raro que nos enfermemos. Y además, sí, sí, es un resfriado o algo así. O sea, nada así grave. Sí, no. O sea, necesita ir al doctor o al hospital. Es muy, muy raro que nos enfermemos. Además, cuando Erick me dice, no escucho en una oreja, este, pues, sí es un poco grave, ¿no? A ver, es que me pasó que no escuchaba en una oreja. A ver, esto yo lo vengo arrastrando desde hace muchos años. Bueno, muchos años. Muchos meses. Entonces, porque el año pasado, como en septiembre, me pasó que se me tapó un oído. Sí. O sea, literal, llegó un punto donde ya no escuchaba nada en un oído. Entonces, te dije, no, tengo que ir al doctor, pero ya. Fui al doctor, fui con el, ¿cómo se llama? El ORL. ORL en Rumanía, que es el otorrinolaringólogo, ¿no? Ese, ese mismo. El trabalenguas. Fui con él, me eché acá el oído y me dice, tienes otitis, ¿no? Tienes otitis, tienes una infección. Otitis aguda. Me receta cosas, ¿no? Unas gotas, una crema y tal. Y se me cura como después de una semana. A ver, de hecho, las gotas me hicieron un súper efecto porque después de dos días, yo ya estaba como sin nada. Pero bueno, el tratamiento duraba como... Además, te aspiraron también. Aparte, me metieron un tubo y me aspiraron. ¿Y se me quitó? Sí, se te quitó también porque, ¿te acuerdas que se te veía blanco? Sí, se me resecaba. La piel. Se me resecaba la piel como ahí alrededor de... Bueno, donde empieza el oído. Pero se me quitó. Sí. Después de como una semana, semana y media, se me quitó, me curé, me sentía perfecto. Y pues ya, ¿no? Como sin nada. Pero ahorita otra vez en el viaje, íbamos así en carretera y de repente sentía raro el oído. Esas veces que como que pasas saliva o haces como un movimiento con la... así como... no sé, como interno. ¿Cómo mirar así? Sí, como con la quijada. No se escucha, a veces sí se escucha. Y este... y sentía que algo tronaba ahí adentro. Y dije, no manches, no manches, no puede ser que otra vez el oído. Dije, no puede ser. Y pasaban las horas, pasaban las horas y cada vez sentía más y más y dije... Y de hecho, justo le dije, te veo algo blanco en el oído. Sí, de hecho, justo me dijo nada. O sea, él no me había dicho de que sentía algo en el oído. Yo nada más le dije, veo algo blanco en tu oído. Y entonces, pues, me dijo, ¿no? De que sí siento algo por allá. Sí. Y yo no... Y entonces, a ver, algo que pasa... Aquí estamos llegando a Bucarest. Algo que pasa aquí en Rumanía con los doctores es que en México tenemos una facilidad para encontrar un doctor muy, muy, muy cañona. Sí, la verdad que sí. A mí eso sí me impresionó mucho. Digo, no saben que existe, pero es curioso de que al lado de una farmacia, o sea, la misma farmacia tenía un doctor, ¿no? Que ese es como... si no tienes algo grave, ¿no? O sea, resfriado, resfriado, pues allí cosas. Alguna infección en la garganta. Y pues es barato. Y lo digo barato porque en Rumanía, pues, sí te cuesta. Sí. O sea, si no tienes un seguro que tienes que pagas como empleado, sí cuesta. Y si vas al privado, cuesta un buen. Claro, a ver, es que... Eso, la verdad, es una ventaja en México. Muy, muy cañona de que, de verdad, no tienes ni siquiera que hacer cita. Tú llegas a la farmacia y te formas 10, 15 minutos y te van a atender. Sí. Por 30 pesos, por 50 pesos te atienden, ¿no? Y te recetan y te curan. O sea, yo cuando estaba en México, cuando estábamos en México, íbamos a esos doctores de las farmacias y te curas. Sí, yo impresionada. O sea, y te cura, de verdad. O sea, son doctores, o sea, porque al principio Dana me decía, oye, pero son buenos porque es muy barato. ¿Son doctores? Sí. O sea, eso es 10 leyes. Para que se den una cuenta, ahorita que fuimos a consultar, si es un hospital privado, son 270 leyes. Como 800 pesos. Más de mil, ¿no? 270. Ah, bueno, sí. Mil y... Ajá, como mil cachitos. O sea, mil y algo comparado con los 50 pesos. Entonces, digo, algo allí anda mal. O sea, algo allí huele que algo no está bien. Y yo le digo, no, o sea, de verdad, sí. O sea, son doctores, o sea, son egresados, son... Aparte, ni siquiera hay doctores que ni siquiera es que sean recién egresados. Hay doctores que tienen trabajando ahí mucho tiempo y son doctores buenos. Sí, no, eso está muy bien. Son doctores muy buenos que vas con ellos, te consultan, te recetas y te curas. Te curas. Entonces, y aquí en Rumanía, si tú te enfermas y quieres ir al doctor, no hay esa opción. Bueno, este... Bueno, para mí no. No, sí, para ti no. Para mí no. Dana, o sea, la gente, las familias, tienen algo que se llama doctor de familia. Sí. Explícanos qué es el doctor de familia. Que es... O sea, de familia, literal, toda la familia está inscrita con ese doctor. Y si algo le pasa a cualquier miembro de esa familia, va con ese doctor. O sea, sea... Es como tu doctor de cabecera. Sí. Te duele el oído, no sé qué. Lo que sea, primero vas con él. Si tienes algo más grave que un resfriado, y dices, pues no sé qué tienes, pero te va a dar, literal, te escribe un tic que dice, presenta malestares o frisones, o... Bueno, frisones lo estoy traduciendo del romano, no sé si eso... No sé qué quieres decir con eso, ¿eh? De que sientes frío y después calor. Sientes frío y calor. Ah, ok. Como... Sí, sí, sí. Como... No sé cómo se dice. Frisones. Bueno, frisones, yo dije, a ver, seguro es una palabra, pero probablemente no. Bueno. O que tienes algún malestar. Escalofríos. Escalofríos. Eso. Entonces, ella lo escribe en ese... Bueno, yo digo ella porque es la doctora, la que tengo en la familia. Lo escriba en el ticket y con ese mismo ticket tú tienes que... Te dice, vaya al hospital de Oradia, ¿no? O sea, que te mande a la ciudad grande, pues que vaya... Vas al hospital de estado, del gobierno. Y allí tú no tienes que pagar. No tienes que pagar porque aunque eres, por ejemplo, niña, o sea, tú no trabajas, pero tu familia sí, tus papás sí, entonces tus papás pagan impuestos porque trabajan y de los impuestos la doctora tiene... Su sueldo. Su sueldo. Sí, es como el Seguro Social en México. Ajá. Como el Seguro Social. Sí, como el IMSS, sí. Sí, es como el IMSS, como el ISTE, es el Seguro Social. Pero aquí es como... Es como... O sea, a ver, es que quiero decir como muy normal, pero es que también en México es muy normal. Pero aquí es la única forma para que te puedas consultar como de la manera más rápida. O sea, estando en un pueblo. Sí. O sea, por ejemplo, aquí en Noradía nosotros hemos ido al hospital con un médico particular, pero no podemos llegar y decir, oye, atiéndeme, tienes que hacer cita. Y le dices, oye, necesito cita con el URL. Y dice, perfecto, pues hoy es lunes y viene el miércoles y el viernes. Y el miércoles está lleno, te puedo atender el viernes. Y dices, no manches. Bueno, en el privado sí está todos los días, pues. Bueno, bueno, sí. Pero puede pasar de que no tengas cita para hoy y te dice, oye, para el miércoles. Y tú dices, no, me siento mal hoy. El miércoles igual ya morí. Bueno, si es emergencia, pues va directo a emergencia. No te haces una cita. Claro, claro. Pero, vaya, no es una emergencia, ¿no? Entonces, este... ¿qué? ¿A qué venía todo esto? No sé. No sé qué venía. Ah, pues que estando en el viaje, no podíamos llegar a un doctor así. Oye, me siento mal. Era todo con cita. Sí. Y como nos estábamos moviendo todos los días de destino, no podía tener un doctor. No. Porque era, oye, hoy no, pero mañana. Y yo decía, es que mañana ya no estoy. Entonces, tratábamos de marcar al hospital que íbamos a estar el día siguiente y no contestaban. Y llegabas y dices, oye, me siento mal, ¿puedo ver al doctor? Pues no, porque hasta mañana. Y no, es que mañana ya no estoy. O estaban de vacaciones también. O estaban de vacaciones. Al final nos consultó un doctor. Sí. Nos consultó un doctor. Nos recetó algo. Bueno, me recetó algo. Y pues creo que medio me curé. Pero no tanto. Llegué aquí a la... Como en la mitad, ¿no? Como en la mitad. Te curaste. Llegué aquí a la casa. Me puse las gotas que me dio la doctora anterior. Seguí como mi autotratamiento. Y me curé. Si fuiste tú el doctor, ¿no? Yo me automediqué y ya estoy curado. A ver, pero también quiero decir lo de este seguro. Porque aunque no trabajas en Rumanía, sí puedes contratar tú un seguro. Digo, no lo hemos hecho porque nosotros tenemos un seguro de México, ¿no? Sí. Bueno, pero a ver, es que tenemos de gastos médicos mayores. Sí, ya sé. Pero bueno, como que pues no... Es que últimamente sí necesitabas irte al doctor. Bueno, tú más que yo. Pero pues es que... Sí, generalmente no vamos al doctor. Generalmente no vamos al doctor, sí. Entonces no sé qué tanto valdría la pena. O sea, pero en México hubo un momento donde teníamos nuestro seguro de gastos médicos mayores, que ese siempre ha estado. Y luego contratamos un seguro de gastos médicos menores. Sí. Que es ese seguro que te cubre eso, el resfriado, la infección en la garganta, ¿no? Esa cosa. Lo pagamos un año y no lo utilizamos ni una vez. Porque no estamos en México. Porque no nos... No, y no nos enfermábamos. Sí. Porque aparte, o sea, no estábamos, pero decías, si te enfermas, puede ser una videollamada con el doctor, te puede checar, te receta y compras. Pero no lo necesitábamos. O sea, no tuvimos necesidad de ir al doctor. Entonces dijimos, no vale la pena. Sí. Porque nos está costando más el seguro que si un día nos enfermamos una vez al año y vas al doctor aquí. Sí, exacto. Sí, bueno, sí, eso sí. Era más caro. Ajá. Entonces... Pero creo que sí debería de checar a ver cómo... Cuánto cuesta aquí en Rumanía y qué... Cómo va la cosa. Porque la verdad no sé. O sea, no sé nada. Porque yo antes de conocer a Irving, yo de hospitales, este... Pues nunca fui internada, nunca... Muy a la vez iba yo con mi médico de familia, o sea... No, yo en México casi... Oye, yo en México me enfermaba más de la garganta. Ah, sí, cuando estaba en México sí, yo también, sí. Y yo iba con el doctor y le decía, oye, a mí inyectame, por favor, ¿no? A mí inyectame para salir hoy en la noche que mañana tengo fiesta, ¿no? Y mañana va a la cena, baile y show. Mañana a la cena, baile y show. Y este... Y me inyectaban. O sea, de verdad, el doctor te inyecta, me te inyecta. Y aquí una vez, cuando fui por primera vez, llego en la doctora, ¿no? Y le digo, oye, pero pues inyectame para que ya, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees? Sí, eso no... ¿Cómo crees? Eso no... Eso solo va a pasar si tienes una enfermedad muy grave. O sea, no te voy a inyectar, pero no hay forma, ¿no? Y yo le decía, oye... Yo llegué con algo así, oye, mira, esta medicina a mí me funciona. No me la podrías recetar. Me dice, ¿cómo crees? Eso casi es ilegal aquí. Sí, era un medicamento de México. Y dice, eso es muy fuerte. Eso no... Eso es fuertísimo. Eso... Eso a menos de que... Pues yo me las tomaba como Holtz, ¿eh? O sea, como pastillas de México, ¿eh? Sí. Pues bueno. Es diferente porque creo que aquí en Rumanía la medicina no es tan fuerte como en México porque yo creo que... Llegamos a la conclusión de que como cada año pues se congela, ¿no? O sea, hace mucho frío ese invierno, como que pues se congela todo, ¿no? Hasta las bacterias. No todas, pero sí algunas, pues. Es verdad, dijimos eso. Y entonces dijimos, pues, como cada año como reinicia de nuevo. O sea, como que no pueden evolucionar tanto las bacterias como en México que pues no se congela, entonces pues andan allí. A ver, eso es verdad, ¿eh? O sea, aquí llega en invierno y estás a menos 20 grados, ¿no? O sea, muchas bacterias como no pueden... No sobrevivir a tantas bajas temperaturas. Y es cierto, como que se reinicia el ciclo. Pero esto lo... Llegamos a la conclusión porque alguien nos había dicho, ¿eh? Alguien nos lo dijo y dijimos, claro, es verdad, puede ser. O sea, tiene sentido. Me acuerdo que llegamos a esa conclusión. No sé cómo, pero me acuerdo de esa conclusión. A ver, no sé, ¿ustedes qué opinan? No, también. O sea, fue nuestra conclusión. No es aprobada por... No es una conclusión científica. No. Es una conclusión con la que llegamos. Una plática que tuvimos por ahí. Sí. Pero bueno, ya este fue el podcast, ¿no? Vámonos porque se nos va a hacer este podcast eterno. Sí, pero pues tenemos que platicar de todo lo que nos pasó. ¿Por qué? Cosas pasan. Sí. Esperamos que el siguiente viaje sea un poco más... No, que pasen cosas. No tan intenso. No, que pasen. Que sea emocionante. No, yo no quiero. Bueno, muchas gracias por escucharnos si llegaron hasta aquí. Gracias por escucharnos un podcast más en el número 62. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Sí. Nuevo episodio. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. ¡Gracias por ver el video!